Había una vez una niña que se preguntaba de dónde venían las hadas. ¿Los dragones existieron? ¿De dónde salió la idea de un monstruo mitad persona mitad caballo? ¿De verdad se originó toda una guerra por una mujer? ¿Quién es ese Zeus del que todo el mundo habla? Y lo más importante, ¿por qué no me enseñaron estas cosas en el colegio? Un día abrió un libro en el que se contaba la historia de Atenea, antigua diosa griega de la sabiduría y la guerra estratégica. Fue entonces cuando supo que debía saber más. Y tanta fue su ambición que terminó haciendo vídeos para las redes sociales hablando sobre mitología. Hola, mi nombre es Paquibel, soy filóloga clásica y estoy aquí para contaros el salseo que hubo en Grecia y Roma hace miles de años. ¿De verdad te lo piensas perder? Escucha mi podcast, Charla con Atenea, todos los viernes en tu plataforma favorita.